Hoy en este viernes de Switch News hablaremos de Xbox y su servicio Game Pass. Fíjate que la empresa abre la puerta para que este llegue en un futuro a Switch y a otras plataformas. Tenemos las palabras de la compañía, en un rato más te las cuento. También tenemos que preguntarte algo. ¿Te importa que los juegos de EA no lleguen a Switch? Checa la nota que preparamos y nos platicas. Estas y otras noticias solo aquí. ¡Comenzamos! Abramos las news con algo de números. ¿Y qué mejor para conocer el rendimiento de Switch que analizar las ventas en tierras japonesas? Por ejemplo, de la semana del 5 al 18 de julio, la consola híbrida no tuvo rival, pues vendió más del doble que su más cercano competidor. En concreto, Switch alcanzó ventas por 92.677 consolas, mientras que PlayStation 4 se quedó con 36.393 unidades. En los juegos, Switch ocupó 9 de los lugares del top 10, siendo de los más destacados Super Mario Maker 2 en el primer lugar, Fire Emblem Three Houses en tercero y Super Smash Bros. Ultimate en cuarto. Por último, es importante ver cómo Nintendo 2DS sigue teniendo buena demanda, pues vendió unas 10.000 consolas. Nada mal, ¿no? Por otro lado, si aún no te has dado cuenta del juegazo que está por llegar a tu Nintendo Switch, seguro que esta noticia te podría ser de mucha utilidad. Resulta que la famosa revista Famitsu ya ha calificado Astral Chain, y como todo el mundo esperaba, la nueva obra de Platinum Games ha recibido calificaciones casi perfectas. Según los datos obtenidos, el juego ha sido galardonado con 37 puntos de 40, o un 92.5 sobre 100. Además de que de los 4 analistas, 3 calificaron al juego con un 9, y el último le dio nada más y nada menos que un 10. Como puedes ver, no hay duda de que estamos ante una de las obras más importantes del 2019 en cuanto a videojuegos se refiere. Cuéntanos si tienes pensado comprarlo. Pero, ¿qué tal si hablamos de EA? Y es que parece que un sector de los aficionados nintenderos han empezado a sentirse enojados una vez más con la compañía, debido a que uno de sus juegos recién anunciados no tendrá versión para Switch. Esto nos hizo preguntarnos si este sentir de la comunidad es genuino, o se debió a que ciertas páginas encendieron la mecha. Todo después de que el sitio Daily Gaming Reporter le preguntara correctamente a EA si el nuevo Need for Speed hit, que por cierto luce genial, llegaría a Switch y a Google Stadia. El community manager de la compañía, Kevin Johnson, comentó que no tienen planes actualmente para lanzar el juego en alguna otra plataforma de las que ya habían anunciado. Ciertas páginas cubrieron la nota, pero sacaron de contexto la situación. Los comentarios no se hicieron esperar y fueron de lo más variado. Hay quienes no toleran a EA y su falta de apoyo, y otros reprochaban que los sitios usen cada excusa para hablar de Electronic Arts. ¿Tú qué opinas? Al fin y al cabo, EA dijo que quería lanzar sus juegos más exitosos en Switch, pero nunca dijo que quería lanzar juegos nuevos. Bien podrían ser juegos AAA de hace ya varios años. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar sobre Xbox, y es que si hace poco te quedaste impactado cuando Microsoft anunció que ya no lanzaría más juegos First Party en otras consolas como Nintendo Switch, seguro que ahora te quedarás un poco confundido con las últimas declaraciones de la compañía. Resulta que el medio Game Reactor le preguntó al jefe de servicios de juegos de Xbox cómo sería el futuro de Xbox Game Pass en un mundo ideal, a lo que el ejecutivo respondió, Sabes, nos gustaría ver Game Pass en todas las plataformas, en una última instancia, y creo que es un objetivo a largo plazo. No tenemos ningún plan específico hoy, pero nos encantaría ver que Game Pass realmente vaya a todas partes. ¿Cómo pudiste darte cuenta? En ningún momento está afirmando que Xbox Game Pass vaya a llegar a Switch, como muchos podrían pensar debido a la buena relación de ambas compañías, además de que se le preguntó claramente cuál sería un futuro ideal para el servicio. Lógicamente, desde Xbox, no descartan que pueda expandirse a otras plataformas, debido a que este es un movimiento clave para el éxito de su servicio. Sea como sea, parece que las puertas para ver un Halo o un Gears en una consola de Nintendo no están cerradas del todo, ya que el juego en streaming podría ser lo real, pero es predecible que de ocurrir, sería dentro de mucho pero mucho tiempo. Cuéntanos qué piensas de esto, regálanos un like si el video te ha gustado, comparte el canal con tus amigos, y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.